Cada paso será una batalla. ¡El camino está lleno de trampas! Debe haber una forma de pasar. Las letras deben significar algo, pero no hay nada escrito en el mapa más que el nombre de Réspero. ¡Así es! Empieza con R. ¿A dónde vas? Luego una E. ¡Con cuidado, Pro! Ahora S. Hay que seguir las letras que forman su nombre. Como si fuera el avioncito. Si el avioncito fuera súper peligroso. P. E. R. ¡Oh! ¡Lo hicimos! Muy bien. ¡Aaah! 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 Gracias.